Sí, que no está escuchando. ¿Nunca te gritaron en una función algo que no podías, no supiste resolver? Sí, nosotros le gritamos, en las filmes le gritábamos cualquier cosa. No, pero bueno, ustedes son unos de cerebrados. ¡Chorra, le gritamos! ¡Bajate! ¡Pá lo que ven! ¡Chorra! ¡Mestiroso! ¿Se acuerdan? Sí, no, así violento no. No, no, sí, algún pajarito había, sí, así que... ¿Qué? Pajarito, pajarito. Pajarito por el teatro, así que... Twitter, se ligó pajarito, sí. Pero me gustó tu pollerita, que decís, ¿qué te pasa? Y además re sexy, que te digan pollerita, bebé. A las mujeres les encanta esto. Sí. Mucho les gusta que le digan mami. Mami, con mami levantás casi seguro. Escuchame, Daria. Te escucho. Bueno, y te pasó. Contame lo del Discman, porque no sabía que te habían robado un Discman. Además, mirá la antigüedad, la época que estamos hablando. Ay, sí. Una vez me robaron en la casa. Fue la única vez, por suerte, y espero que no. Estaba ahí en Recoleta. Viste que está la plaza, ¿cómo se llama? Recoleta. Plaza Francia. Plaza Francia. La viola. Y estaba chapando con un novio en un banco. Eh, Pabón Reich, correte el televisor. No, se llamaba Sebastián también, pero no... ¿Pero qué sale con todos tipos que se llaman Sebastián? Sí, sí, tengo que decir. Claro, yo si te llamaba Sebastián, te chapo. No, y estábamos chapando ahí. Ahí va Sebastián. Vale. Ahí va Verón. Se sigue chapando, no se chapa más. Sí, nene. Se sigue chapando. Se chapa más. No, y entonces vieron unos pibitos y dicen, eh, dame tu anillo. Entonces, viste, yo estaba chapando para ver. Eh, eh, ¿cómo? Era rápido el chico. Era muy fuerte eso. Dame tu anillo. Y le digo, mirá, yo te lo doy, pero me lo regaló mi mamá, le dije. Ah, entonces no, disculpe, disculpe, si no voy a churriar otro lado. ¿En serio? Es como rego educado el churro. Ah, disculpa, no sabía. No, no, se jodió que le di pena, me dijo, bueno, el Dijkman entonces. Entonces le dije... Era mucho mejor robo el Dijkman. Entonces le digo, yo te doy el Dijkman, pero es re barato, le dije, es re trucho, le dije. Era una marca trucha. Qué mala robada sos. Robante. Pésima para robar. Como que lo pongo nervioso, viste, el pibe. Y el pibe como que... Me hizo un poco esta, me hizo... Y se fue como enojado. Ay, ¿no te lo robó? Y no me lo afanó. A mí me afanaron la casa entera, ahora no pude decir nada. Vuelve a la casa. Pero imaginate a este tipo y dice, fui a afanar a una piba que no sabés. Era un dolor de huevo, era más fácil no robarla que... Pero ahí cuando te afan en tu casa, vos te pareces afanar acá, mirás un barco. Sí, el cabito... Es mentira. Es todo, no es mentira. Le echaron por verle la bombacha a la maestra del colegio. De chico. De chico, y sí. De chico. De chico. Y me parecía novedoso este... Situación. Jardín de infantes. Situación. No, todo empieza porque mi mamá estaba orgullosa de mí porque... Cuando te fue en el jardín, fui a la bandera, fui a la bandera, fui a la bandera, fui a la bandera, fui a la bandera. Y me vas a pensar que tenía un hijo prodigio. Y no era el caso. Y no, había un mástil con una bandera que era verdad y que cuando te mandaban en penitencia te hacían pararte en la bandera. Entonces, un día, de golpe, mi mamá descubre que pasé de el hijo prodigio a que la llamaron un día, venga porque su hijo de esta situación no da más en el colegio. Pero qué, si mi hijo está siempre en la bandera, dice la bandera. Bueno, era la periceta, me tiraba al piso y le miraba la bombacha a la... ¿Y qué tal estaba la maestra? Para mí, fuertísima. 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 ¿Se acuerda el nombre? El primer amor, no. No. Creo que es Julieta. Pero era la maestra de chico. De jardín de infantes. Ah, de jardín de infantes. Era chiquito. Yo tenía 32 en jardín de infantes. Repitió. Todo lo que prefieres es filtro. Repitió y tenía 12 años. Es filtro, es Sani, es filtro. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es aquel viaje a Miami donde compró usted crema para paspaduras. Y sucedió un episodio que jamás usted hubiese querido que le sucediera a su jefe. No, no me hubiera gustado nunca. Resulta que yo me había paspado. Así arranca la historia. Tres puntos. Nadie se paspó viajando el avión. ¿Cómo? Yo no me paspé nunca. ¿Vos? Nadie ya vino paspada de chiquita. Pasé de paspada casi... ¿Usted no? No, 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 no. No conozco, nunca. No me paspada. Pero qué raro que no se paspada. Pero cómo, pasparse... Qué poco gordos que son. Bueno, es el de los pitufos que te sale, ¿viste? La micosis, cuando te secas mal. Bueno, te secas mal. Le agarraba algo. Sí, un poquito. Sí, un poquitito. Lo apliqué. Fue como, no sé, tirar ácido muriático al que conjo abierto. Tiene un ardor, no era lo que yo necesitaba. Y la dejé apoyar en el baño. Y vino el director de la radio. No me diga que era... Es Pablo Andrés. Ah, pensé que era el amigo Kike Prosen. No, no, no. Le mandó un beso a Kike Prosen. Hubiera sido Kike Prosen. Pablo Andrés Lete. Ah, ¿dónde está? No, no tengo un tífugo. Se mandó al baño. Y vino con toda la boca empadurnada. Le entró Lete al... Y este gesto lo cortaron, seguro, para algún programa. Salgan bendita TV de acá los próximos 70 años. Entonces va a Pablito y le mete como si fuese un coflúor. Sí, pero era una crema para los hongos. Que a mí me ardió, imagínate, en la boca. Y aparte, no es que te la sacás así. Y te la sacás. No, malísimo. Casi se muere. Casi se muere. Bueno, pero no fue tan malo. No, no, no. Dale ha hecho cosas peores.